Negrita Es tarde, ya me voy mi negrita me espera hasta mañana Porque cuando salí dijo negro no tardé en la ciudad Si yo no llevo mi negrita se desvelará, no se acostará Dejeme irse que es muy tardía, es un miedo de la noche que muy negra está Que el hombre bueno no teme a la oscuridad, yo ando por buen camino y en mi soledad Dejeme irme que es muy tardía, es un miedo de la noche que muy negra está Dejeme irme que es muy tardía, déjame irme ven grito mi negrita santa se va a cansar Dejeme irme que es muy tardía, se va a cansar de esperar a su negrito que temprano ha salido a trabajar Dejeme irme que es muy tardía, me grita yo seré de ti como yo quiero que tú seas de mí el resto de mi vida Dejeme irme que es muy tardía, yo ando por buen camino y en mi soledad, yo ando por buen camino y en mi soledad Dejeme irme que es muy tardía, camina mulata rica cuando te quiero cuando yo te voy a marir Dejeme irme que es muy tardía, negrita santa, negrita chula y ese mambo ha llegado Ay, me grita yo te quiero mamacita linda de mi vida Dice Déjame irme que es muy tarde y ya Vario canse pero en estrobo Déjame irme que es muy tarde y ya 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 Dice Dice Muy negrita me espera Negrita lista, negrita buena Más tarde ya me voy Mi negrita me espera Este negrito que por ti se espera Muy negrita me espera Aunque blanquito me vea por fuera Es tarde, ya me voy Y mi negrita me espera Porque salía la madre que me parió Es tarde, ya me voy Mi negrita me espera Que eres la culpable de toda mis amistad Porque ahí están llorando Ya me voy Mi negrita me espera Negrita Negrita Como ya te quiero Dale, dale Vamos Métene, métene Sí Qué es la culpable de toda mis amistad Sale loco de contento con su cárcometo a la ciudad Y no es pente, ya sale loco de contento el negrito a trabajar Y mise Qué es la culpable de la ciudad Y dice Si yo vendo mi carita a mi negrito su rego ya me va Y de Qué es la culpable de la ciudad Pero te digo, ya se fue Ya se va Y ahí se fue Y ahí se fue